Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi ganación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si a él por la mansilla le marco el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre borre y te daré lleno! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si quieren informarte, la historia de Dios. Que México es valiente y que nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre borre y te daré lleno! Soy pura mexicana y nunca me he raptado Si quieren informarse de la historia de la ciudad Que México es valiente y que nunca se ha raptado Viva la democracia y también la libertad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!